¡Hola chicos! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal YouTube. Somos Alfonso y Mónica y te vamos a enseñar a bailar. Hoy os traemos un vídeo muy especial que hemos preparado con muchísimo cariño porque ayer en nuestro canal tuvimos una emisión en directo de nuestras clases de la comunidad online e hicimos una clase de nivel inicio medio y una clase de nivel medio avanzado. ¿Y qué es lo que le hemos preparado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos bailado esas dos figuras con música desde distintos frentes para que las tengáis de recuerdo con un montón de cariño para de nosotros para vosotros. Y si tú quieres tomar clase con nosotros desde cualquier parte del mundo formar parte de nuestra comunidad, de nuestra pequeña gran familia online comunidad.alfonsimónica.com Te dejamos el enlace abajo y desde nuestra casa para el mundo os hacemos esta pequeña improvisación súper tranquilita con la figura. Mucho cariño hay en ella. Esperamos que os guste. Mucho beso. ¡Chao! Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca sepa que no hace falta nada si es azul. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderan de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche siempre me tiran. Le digo unos planes y si te busco de una sativa. Tráete la ropa, si te desacaba el pared. Yo te dejo un ladito aquí conmigo. Tú, 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 estás pa' comerte toda tu odita. Así es azul. Así es azul. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca sepa que no hace falta nada si es azul. Baby, baby, baby. Tú, 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 estás pa' comerte toda tu odita. Así es azul. Así es azul. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca sepa que no hace falta nada si es azul. No hace falta nada si es azul. Ve que yo no quiero más tarde. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho un momento oportuno. Como yo ni ninguno. Déjame ser tu número uno. Baby, tú, estás pa' comerte toda tu odita. Así es azul. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca sepa que no hace falta nada si es azul. Sí, es azul. Sí, es azul. Tú, estás pa' comerte toda tu odita. Así es azul. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca sepa que no hace falta nada si es azul. ¡Gracias! 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 Chicos, que ha venido Niki a decirme que por qué no había salido ella, que se había quedado durmiendo por ahí, se la ha pasado el directo entero, estabais preguntando por ella y entonces dice, ¿puedo salir un poquito? Digo, venga, va, Niki, vamos a saludar, ya hemos apagado y todo, no sé la gente que quedará, pero que quería ya despedirse, digo, venga, va, vamos a saludar. Bueno, chicos, ya me quito los zapatos. Y a decir adiós. Esperamos que le guste la clase. Venga, vamos a descarte, Niki, que te vean en la cámara. Adiós, 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 adiós. Mira, dile adiós. Adiós, adiós. Es que me he quedado durmiendo hoy, adiós. Venga, hasta luego. Chao. Chao.